Somos una pesca responsable porque respetamos las tallas mínimas, respetamos las vedas, no explotamos al mar, no, como es la pesca del arrastre, que es de pre del mar. Nosotros pescamos uno a uno los peces con alzuelo, carnada y cordel. Es esa la filosofía bajo la cual aún trabajan los pescadores artesanales de algunas de las comunidades costeras del Perú. Sin embargo, son varios los obstáculos con los que se encuentran para salir adelante. Cuando nosotros lo vendemos al comerciante local, esto lo lleva al departamento de Piura y a veces lo valoran al mismo precio de una embarcación que trae 30, 40 toneladas y es una lucha desigual. Lucha que los ha llevado a encontrar soluciones, soluciones creativas en beneficio de sus familias y de su comunidad. Cuando yo fui al mercado, yo le dije a él, pues o sea, sinceramente tu producto, tu valecito que tú traes no alcanzaba para la casa, pues le pagaban 30 soles, 40 soles por todos sus pescados. Entonces un día yo ya me decidí y le dije, traelo para yo irlo a vender al mercado. Y ahí fue tan grande mi sorpresa que fue el triple del precio. Fortalecer las capacidades y los conocimientos de las mujeres y de los hombres, cuyos emprendimientos dependen de la pesca artesanal, es el objetivo que impulsa la iniciativa de pesquerías costeras CFI Challenge Fund. La idea es que les permita crecer económicamente y proteger el ecosistema y sus recursos. Tengo la visión de que en algún momento de la vida nosotros cerremos toda la cadena hasta llegar hasta la exportación. Esto en beneficio no solamente personal o familiar, sino en beneficio de las personas que trabajan ahora con nosotros. Pensar en el bien común y en la responsabilidad de proteger lo que nos sostiene como comunidad, como sociedad, hoy y en el futuro es el principio de quienes hacen de la pesca artesanal una bandera.